Buenos días, soy Aslongas, escultor, y estamos en la cantera de las Lleseras de Monteagudo, donde se encontraron unos mastodontes, es un yacimiento parlamentológico, en el que vamos a hacer una actuación escultórica para poner en valor este lugar. Ya está muy bien informado, hay unos carteles, está todo el camino señalizado, pero en lo que nos vamos a centrar es en el valor casi espiritual del lugar, en el que te asomas casi a las profundidades de la tierra y del tiempo, entonces vamos a colocar unos menires en los que los habitantes de Monteagudo podrán también hacer sus representaciones y dibujar y tallar para que sea una obra conjunta de todos los habitantes de Monteagudo.